Hola, bienvenidos a un nuevo video, miren ya nos vamos con Jenny, nos vamos a ir a bañar ya te dije como, ah pues cuando vos decidiste, te dije que a desayunar igual, y otra vez no tenía nada listo, a desayunar a mi me extraño que usted dije, uy esta mujer, si como hace, como se llama, como desayuna tan temprano no, es temprano ya a las 9, es que mi papá como cuando el desayuno toca hacer desayuno y el me hace que desayune entonces, chica dije yo, voy a desayunar y después me voy a listar, y no hallaba ropa, y es que tengo un desorren en mi cuarto pero es que uno es así porque uno cuando, o sea, puedes tener todo ordenadito, pero cuando ya vas a salir ya me nos di un solo todo para que no regresen y pues si, y entonces, y yo voy a buscar un short porque obviamente cuando me animo a las piscinas es como que bien difícil y el pantalón, pues bien nervioso, entonces no hallaba ningún short y un rayadito que ustedes han visto en unos videos ya no me queda, no me, no me abrocha entonces, espérame, despacito y, 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 o sea, y yo dije, pues chica que me llevo, y la Tatiana va a salir, ya, y yo no he salido de la casa porque ya eran pasadas las 9 y media pero, ajá, me dijen que sea un pantalón y esos zapatos sucios me traje, por eso vengo toda desarreglada yo como en realidad cuando salgo yo cualquier cosa, yo tiro la ropa y cualquier cosa que me, que me pongo que encuentro me pongo ay, es que, es que eso es lo que me cae mal bueno, pero si entonces, bueno, yo porque mi pedacito donde duermo yo es mi puertito, es bien chiquito entonces es como que fácilmente se desordena todo y yo lo arreglo bien bonito, lo dejo bien bonito, pero a los minutos ya está desordenado pero no es que yo quiera, pues, sino que porque es bien chiquito tengo varios zapatos porque, gracias a Dios, ya no sufro de que no tengo tantos zapatos yo me voy a bañar aquí en la cascada para quitarme la... ah, va y como no tengo zapatera, me toca poner un boladito fíjense que en el dollar city venden una zapatera bien bonita, como 3 dólares vale sí, verdad ajá, pero no me voy a enfocar cuando me vaya para allá mejor enfoque el paisaje ahorita pues sí, fíjense que como, como no, o sea, no tengo zapatera, obviamente me... los zapatos son... se me desordenan bien fácilmente porque no me caben no, fíjense que la verdad es que antes casi no tenía zapatos jajaja, pero hoy sí no me voy a quitar así tu pantrisa que la voy a dejar de monta no me voy a dejar de monta quítate lo que te va a sacar caspa caspa no me voy a dejar de monta no me voy a dejar de monta miren la verdad es... la verdad que es el champú valía bien rico tú siempre andas con llenas quizás por eso es que me dan gaspa porque a veces no te quito el rito pues sí, eso da gaspa, no te lo quitas bien solo las patas y miren yo bien ordenadito las pongo miren yo me voy a ir con pechero, yo no necesito como que muchas cosas para cambiarlas miren yo me voy a ir con pechero, yo no necesito como que muchas cosas para cambiarlas y así que obviamente yo nunca ando a toallas es que no me gusta mucho bulto haces mucho bulto haces ay si son chocuras que ya no me pongo a toallas porque la verdad son muchos bultos que tampoco me gusta así como que de una ropa mojada y nosotros con Jenny pues ya nos vamos y la verdad porque solo a grabar veníamos no veníamos a hacer nada pero es que yo también me voy a aliviar un gran montón y estaba pensando algo pero ya se me olvidó es algo bueno o algo mal no me acuerdo bueno este un poco para otro lado bueno bueno miren la verdad es que esta esta piscina esta bien sucia esta esta bien sucia escuchan el cantar de los pájaros hay que yo tengo algo que me tenía una bolsa atrás bueno Jenny se va a cambiar ya si esta por acá me lo pone arriba el arroz pues si arriba me lo voy a poner bueno crees que no se me estafa esta cosa no yo no creo así que nos vamos a ir despidiendo ya de ese lugar fíjate que yo me acuerdo que yo me quedaba más apretado según las que te dije que me quedaba más apretado ajá siento que estoy adelgazando uy las más fitness nos dicen a nosotros báilame como Tarzan ven con Tarzan ay 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 la verdad es que usted se bañó para venir aquí como usted siempre se baña es que dije yo para la piscina voy me voy a mojar cuando regrese me voy a bañar pero igual solo me iba a lavar el cuerpo porque me lave el cuerpo se siente igual andar con traje de baño que con calzon como yo no me puedo yo casi no uso calzones es que no me gustan casi ni para dormir yo en calzoneta duermo yo traía otro rocier pero como yo la voy a cambiármelo solo me la voy a poner esta camisa que a veces está más sucia hola la agarré y le puse incluso a veces zapatos ay ya no sirven mis zapatos comprenme uno que número es? siete digo yo nueve es que soy nueve pero a ver es que en otros zapatos soy diferente porque los converse soy ocho y medio a mi si que me gustan como se ven los converse con vestido los converse nunca van a pasar de moda no es eso de plataforma miren la agarré asocia porque la verdad es que yo la tenía tirada a mi eso de plataforma no me gusta fis ay a mi si miren mi toalla está toda asocia pero es que no la he lavado yo que tengo una toalla tan nacida porque no la he lavado y le dije a una señora que me fuera a lavar pero van a creer que de así de en poquito en poquito le fui sacando la ropa no pero le pagué mas o menos es normal este que traía pues ay esos son para los limoncitos gente vas a creer que mi papá fue con mi hermana a comprar entonces ella me trajeron este a mi no me gustan así floreados sino que me gustan a mi me gustan solo de un solo color y vas a creer que le dice a mi papá ese no le va a quedar a la Yemi porque había elegido uno como a mi me gusta ese no le va a quedar a la Yemi este mejor este chiquito este si le queda ay venga a grabar bueno miren ya nos vamos porque como les comenté tráiganse las cosas de un solo si hubiera puesto la cartel ay 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 bueno pues nos vamos a despedir ya de este video pero la verdad es que yo no un día les vamos a enseñar que es lo que estamos cargando en los bolsones podemos hacer ese video la verdad un unboxing un unboxing es que a mi yo detesto andar así como que el montón de cosas osea miren yo ando así como que nada mas lo que yo sé que voy a ocupar como que lo mas necesario a mi no me gusta andar el gran chunchero de cosas así que nos vamos a ver en el próximo bye 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 bye